Yo estaba ayer de esos de siete y media por ahí en el estadio, en el Play Añejo y un motorcito C50 color verde, motorcito ya viejo yo lo dejé ahí un ratito para ir a distraerme viendo un poquito el juego de softball yo le puse su candado y todo, cuando salí de ahí ya me lo habían sustraído, me lo habían robado ¿Dónde fue eso entonces? En el Play de la Liga Añejo, en el estadio Julián Javier ¿A qué hora fue eso? Eso de 7 a 7.30 de la noche ¿El valor más o menos de tu motocicleta? 20 a 25 mil pesos